Música Me recuerdas, soy el chico del valor El cero popular, el odiado del salón Apenas eran quince y escapé de mi cantón Por una mala situación, terminé por Nuevo León A esto para revolver, la cosa se puso seria El plan salir del barrio, matar esta miseria Pero bueno na, no fue tan fácil de verdad No había dinero en la casa y dejé la universidad Adiós al sueño de ser un profesionista El éxito se esconde, yo no lo veo a la vista No me gradué como abogado, bombero, dentista Pero terminé como profesional sobre las pistas No insista, aunque no creas que no resista No caeré en la tentación, aunque la perra se desvista Volví a mi barrio, razón no estaba esperando Le conté el maldito plan, yo ya no estaba jugando Se sabían mi nombre, todos se estaban retando Respeto no fue gratis, me lo gané improvisando Llegó Leonardo, pegando fuerte, dando lingua Y gracias a Dios, dos mismos perros desde el 05 Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos Familia seria, negocio serio Mi rap por la colonia estaba encima del promedio La casa tiene hambre, yo buscando más remedios Fue de hablarles con criterio y destacar en este medio Llegué con Charles, nueva vida por guanatos La gente está expectante, espera mucho de estos vatos Quedamos que tranquilo, el éxito se tarda un rato Me dijo el DJ Loki, te respaldaré los platos De show en show tocando, son distintas las ciudades De flow en flow con Rafa, borracho adentro de bares A punto de robarte un beso y todos los lunares Y si tanto es que me odian, será mejor que disparen Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Levanta la mano si estás conmigo Un abrazo a mis hermanos, huevos a mis enemigos Es el cachorro ma, 4-4-4 Será mejor que disparen Y hay mi familia No me maten antes de hoy Y nada más Javo Muñoz está ahí Siempre presente pues Yeah 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 Yeah